¿Qué es la transformación del fútbol español? ¿Qué pueden introducir en el marco competicional, en el marco legal, económico y financiero de las competiciones estatales y ver cómo podemos trasladarlo a la segunda fase del Congreso para que sean debatidas y por lo tanto plasmadas a opinión? ¿Qué es la transformación del fútbol español? ¿Qué es la transformación del fútbol español? ¿Qué es la transformación del fútbol español? Evidentemente es una parte que nos interesa al fútbol más modesto y luego una cosa que nos estaba pidiendo solicitando los entrenadores hace mucho tiempo que era el pasar las convocatorias de 16 jugadores a 18.